Hay algunas decoraciones navideñas y tal, pero la tienda está vacía. Ahí enfrente hay buena, pero buena cola. A los ficodos, que es donde uno saca la libreta de abastecimiento y darse de baja. Si no, no te puedes ir de Cuba. Se van a dar pena. Los camiones, no hay petróleo. Bueno, la cara oculta de La Habana, más bien. Sabían que no había empate o que no había materia prima. Siempre había algún problema. ¿Dónde se queda? ¿100 pesos? Hola, hola, mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube. Espero que estén todos súper bien en el día de hoy. Les tengo un nuevo video. Hoy el video va a estar largo. Bueno, creo que va a estar largo. Ahora estoy bajando ya de mi casa. Ando con 500 matules porque todas estas cosas se las tengo que entregar a una amiga. Ahora me voy a encontrar con una amiga que ustedes conocen. Que ustedes conocen. Espérense, estoy saliendo ya. Oh, papá. Estoy saliendo. Decirles. Espérense. Señora, que estaba gritando y no me dejaba hablar. Bueno, decirles que ahora voy. Déjenme, no sé si coger el carro aquí. Voy en camino a encontrarme con Yané Fernández. Caballero, ustedes la conocen. Ella es amiga mía y youtuber también. Pues ahora voy a encontrarme con ella porque vamos a una consulta en el dentito. Pero esto tiene, ustedes saben que todos aquí en Cuba tienen su trasfondo. Y para esta consulta yo pasé un trabajo. Ella fue la que me lo resolvió. Pero pasé un trabajo porque el tema es que esta es la tercera vez en mi vida que voy a un dentito. Yo no tengo miedo a ni nada, al dentito. Pero cada vez que iba a donde me corresponde me decían que no había empate o que no había materia prima. Siempre había algún problema. Pero bueno, ya ahora pude, creo que voy a poder resolver. Y voy en camino a encontrarme con ella, güey. Hasta el parque Curita para ir, de ahí, irnos hacia Marianao que está bastante lejos de donde yo vivo. Pero bueno, no importa. Vale la pena. Entonces nada, decirles que el tiempo, no sé si lo ven, está como nublado. Aquí en Cuba en diciembre casi siempre se nubla y hay su frío, su fresquito. La gente está con abrigo, pero yo realmente no siento frío, por eso ando en pulobre. Y pues nada, ahora voy a tratar de coger un carro aquí para irme hacia el parque Curita y allá continuamos grabando. Ya pude montarme en el campo. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay algunas decoraciones navideñas y tal, pero la tienda está vacía y pelada. Voy a estar mirando aquí para cruzar. Hay pila de gente aquí en el parque porque aquí hay muchas paradas de carros y de todo. Y pues no. Vamos a ver dónde es que se va a bajar Janay para poder esperarla. Ven, miren, por allá hay gente. Para acá hay gente también porque es que aquí hay muchísimas paradas. Déjenme ver dónde me puedo sentar para esperarla. Primeramente la voy a llamar para ver por dónde van. Yo todavía ando con los 50 pesos en la mano, creo que los voy a guardar. Vamos para allá. Ay, caballeros, estoy feliz porque voy a poder atenderme ya. Yo tengo, en una de las malas tengo un hueco, pero bueno, y me molesta demasiado cada vez que como y ya estoy feliz por poder ya atenderme. Pero bueno, es particular. Yo estoy, ¿por dónde andan? Ya yo estoy aquí, ya yo estoy aquí, ¿oíste? Dale, dale. Ah, bueno, ya está por aquí. Porque resulta que la consulta es a las 10. Pero ellos se demoraron cantidad. Porque Janay viene como el esposo. Ellos se demoraron cantidad y ya son las 9.44. No vamos a llegar a las 10 más nunca. Pero bueno, yo sí fui puntual porque a las 8 ellos estaban listas. Miren, ahí están vendiendo algo. Hay muchas personas en el parque que están como con unos bultos, no sé qué será. Por acá también están. Déjenme ver si puedo acercar. Ahí lo ven. Acerqué aquí. Aquí también hay. Y ahí hay personas también que no sé qué es lo que están. No sé si es que están vendiendo algo. En fin. Lo que sé es que este parque está súper lleno. Más de lo normal. Y eso que hoy es martes. Ya es horario de que todo el mundo esté trabajando. En fin. No es algo. Ni idea. Decirles que... Déjenme sentarme aquí en lo que ya llega. Los quería actualizar con algo. Resulta que me enteré. Me enteré que aquí, en Cuba, establecieron algo nuevo. Ustedes saben que aquí en Cuba siempre pasa algo diferente. Resulta que ahora, para las personas poder irse de Cuba, si se van, creo que más de un mes, tienen que darse baja de la libreta. O sea, tienen que ir a Los Ficodos, que es donde uno saca la libreta de abastecimiento, y darse de baja. Si no, no te puedes ir de Cuba. Díganme ustedes, ¿qué ustedes creen de esto? No les puedo explicar. Pero bueno, aquí voy a seguir esperando a Yanet. No voy a seguir alargando este video. Y cuando ya llegue, hago nuevamente una toma para que ustedes la vean. Y nada, ya pueda saludarlos. Aquí nos encontrábamos en el punto para coger el carro hacia el municipio Marianao. Nos tardamos un poco, pues hay varias rutas y también infinidad de personas. Este parque, como dije al comienzo, tiene muchas paradas, tanto de autos como de guaguas. Desde aquí podemos ir a varios municipios de La Habana, que por supuesto, en el caso de las guaguas, es incierto, ya que no sabemos cuándo llegarán y casi siempre es una o dos horas de espera. Y si estamos de suerte, 30 minutos. Por eso, la mejor opción, pero más costosa, son los carros, que de igual forma es incierto, pero al menos es seguro. El tema del transporte en Cuba, como todo, es bien complejo y puede que muchos no lo entiendan. Pero bueno, lo importante es que pudimos salir de acá. Y ya nos montamos allá. Oye, qué trabajo, caballero. ¿Vas por San Lázaro, amigo? ¿Eh? ¿Vas por San Lázaro? 100 pesos, güey. ¿Eh? 100 pesos. ¿Y cuánto cuesta el carro, Rafael? Como 100 pesos. Bueno, pero yo me quedo aquí en adelante. Alguien cuba toda esta cara ya, pero no importa. Sí, pero yo me quedo en San Lázaro, en campanario. ¿Dónde se queda? 100 pesos. ¿Dónde se queda? Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Y